12 y 37 de la tarde, tenemos ahí una cancioncita de introducción para iniciar nuestro comentario en el día de hoy. Bueno, 12 y 37 de la tarde, iniciamos nuestro comentario, nuestra participación en modo opinión, con un eslogan, un sentimiento que ronda en todos los hogares de cada rincón del país y es que se van. Se van porque lo han hecho mal, se van porque en 16 años que tienen gobernando de manera seguida no han logrado resolver un solo problema de raíz en la República Dominicana, se van porque no han sido transparentes, se van porque sigue reinando la corrupción en República Dominicana, se van porque sigue reinando la impunidad. Ese eslogan que la gente ha asumido como propio y suyo en cada rincón, cada distrito y cada municipio del país se convertirá en realidad el próximo fin de semana. Ahora bien, antes de iniciar el programa, quisimos dedicar el programa a incentivar al dominicano a que vaya a votar el próximo domingo 5, sin banderías políticas y nada de eso. Lo importante es que el dominicano acude a votar porque tendrá la oportunidad de ejercer su derecho al voto para escoger quiénes serán sus gobernantes a partir del próximo 16 de agosto. Y no solamente a nivel presidencial, sino que van a tener la oportunidad de escoger a quienes van a ser sus senadores en cada territorio nacional y a quienes van a ser sus diputados. Y hay una amplia oferta electoral en cada municipio, en cada provincia del país que se va a presentar el próximo domingo 5. La Junta Central Electoral estableció ya las medidas protocolares para controlar, no permitir que nadie se contagie ni propagar el coronavirus en la República Dominicana. Y los dominicanos debemos acudir de manera masiva a votar respetando estas medidas establecidas por la Junta Central Electoral y las autoridades. Uso de mascarillas fundamental para acudir a votar el próximo 5 de julio. Aquí la tenemos quizás fuera en el programa para poder transmitir nuestro mensaje que se escuche bien y estamos respetando el distanciamiento social. Aquí estamos prácticamente a más de un metro, metro y medio de distancia y solamente habemos tres en cabina cumpliendo las medidas establecidas por Radio Cadena Comercial. Así mismo será el próximo 5 de julio en donde habrá líneas, filas respetando el distanciamiento entre las personas. El Partido Revolucionario Moderno va a suplir, no sé si sabían compañeros, de kits con mascarillas, guantes y geles antibacteriales a la gran parte de los que van a acudir a votar en todo el territorio nacional. Ya en la provincia nuestra, por ejemplo, recibimos la semana pasada esta importante cantidad de kits, el cual se va a distribuir un día antes o el mismo día de las elecciones para que todos los que vayan a votar estén protegidos. Hay muchas personas que no tienen la oportunidad de adquirir ciertas mascarillas, guantes y demás. Y nosotros vamos a suplir al elector de esos kits de protección para cuidarse del contagio del COVID-19 en nuestro país. Es importantísimo señores que vayan a votar, que vayan a reflejar ese deseo que ustedes tienen de seguir en lo mismo o apostar al cambio que todos queremos, soñamos y anhelamos en la República Dominicana. Hemos visto ya las últimas encuestas que han sido publicadas en la semana pasada, el viernes pasado, la última fue la de New Partner, la que preside el compañero Jonathan Cabrera. Y Luis marcó un 54%, pero vamos a aprovechar que tengo aquí un listado de 12, 13 firmas encuestas de obras, todas la mayoría avaladas por la Junta Central Electoral, que marcan una tendencia que quizá podamos desde acá, un fin de semana antes de las elecciones, pronosticar una victoria de Luis Abinader con una amplia ventaja sobre los demás candidatos en primera vuelta electoral en julio 5. Aquí tenemos que la Greenberg marca al candidato opositor con un 56%, tenemos que la encuesta Signal marca al candidato opositor con un 55%, tenemos aquí la Mercado y Cuantificaciones marca Luis Abinader con un 56%, al igual que la Greenberg, el New Partner marca con un 54%, Ideame tiene un 52%, John Sockby tiene un 54%, todas estas encuestas reflejan la fotografía del momento, de simpatía e intención de voto de Luis Abinader, candidato por el partido revolucionario moderno. Así que le exhortamos a la gente a que acudan más a votar, a que entiendan que en nuestras manos está el presente y el futuro de la República Dominicana y que tenemos la oportunidad de ir a votar, de ejercer nuestro derecho al voto y de decidir quién va a dirigir los destinos del país los próximos años. Necesitamos personas transparentes, íntegras, con capacidad de gobernar, con voluntad de trabajo, con una trayectoria de vida intachable que represente cambio en nuestro país. Y ese cambio lo representa Luis Abinader y el partido revolucionario moderno.